Hermana Chunga, estoy feliz porque viene el Día de la Mujer y el Día del Amor y la Amistad. Así que ya me imagino Zapolio con los regalitos que me va a salir. Ay, mi cielito. El que está ingenua, tan dunda por hacerlo así, esperando regalos. Así es. Y ese semejante regalo que le dejó Zapolio. ¿Y este qué cree? Que ese hombre le va a dar con todos los gastos que tiene que hacer por ese niño. Mire, ve que no come nada, anda de gustosa. Mire, ve, solo se ha planteado de limón, que no quiero pizza, que no quiero hamburguesa. Que el más regalo no sea el que le diera, mamadita. No, hermana Chunga, que es una bendición. Ya el regalo es aparte. Bueno, yo dije que los hijos son una bendición, pero usted sabe que son un gasto también, mamadita. Así que vaya listando, porque ese hombre, si antes no le daba para regalo, peor ahora que tienen ese semejante regalo en la panza. Ay, hermana Chunga, no sea agua de malagüero. Ay, yo por eso yo digo, miren mujeres, desparílense, no sean bombas sordas. Si ustedes quieren que los hombres pasen así de, miren, tirándole el billete, tirándole la plata, sean astutas. Ah, esa mujer y bombas sordas, yo le digo, atiende ese hombre. Ah, hágale arcazón. Ay, madre, que no tiene. Ládele las patricias, látele los cascos. Ah, y usted no le hace nada, por ese hombre que han agarrado. Todo el mundo cree que aquí en el barrio, en la Polonia, que tienen billetes. Ah, pero es puro cuento, el rico del barrio pobre está en el trabajo de la lengua. Ay, no, la verdad que yo no me aguanto tanto de tanto bendito, que decirlo hasta la lengua. A mí me terminó esto, digamos. Así que, ¿qué más regalo, mamita, que sé que tiene billetes? Yo no creo que su marido de él. Ay, hermana, yo sé que no me va a dar esto. Me va a dar regalo. Bueno, usted sabrá, mamita, yo mejor sigo chismeando aquí en el Facebook, que es lo que me encanta inventar cine y el TikTok. Ya voy a hacer un baile que haga ahí, mary. Ya se lo voy a enseñar, pereza. Ay, ya está haciendo eso, hombre. Ay, qué hombre, ¿qué me importa a usted? No tiene un baile que haga ahí. Ay, ya está ahí. Mppo. Es una SAFINA. Y ya está. Y ya está. Y ya está en miyle. ¡Gracias!